El 29 de agosto de 1975 se produjo el famoso relevo institucional, un golpe de estado interno disfrazado de cambio de mando por el desgaste del plan Inca. El famoso TACNASO dio paso al plan Tupac Amaru y mantuvo en el poder a Francisco Morales Bermúdez hasta el 28 de julio de 1980. ¿Qué cambios significativos se dieron durante este régimen militar? ¿Hasta qué punto se mantuvo el autoproclamado gobierno revolucionario de la Fuerza Armada? En los próximos minutos hablaré del plan Tupac Amaru, las acciones de gobierno de Morales Bermúdez, la Asamblea Constituyente, el plan Cóndor, la crisis financiera, el desborde popular y la situación coyuntural que nos tocó vivir en 1980. Acompáñame. El plan Tupac Amaru, que empieza con el ingreso de Morales Bermúdez, establece un periodo de gobierno y de retorno a la vida democrática, lo que emocionó a los políticos de entonces. El manifiesto al país que dieron los militares para desplazar a Velasco se justificaba en el personalismo y en los errores cometidos durante la primera parte de este régimen militar. Velasco, lejos de enfrentar a los golpistas, en un discurso breve pidió a la población que apoyen a la nueva gestión que estaba asumiendo Francisco Morales Bermúdez. Por su parte, Morales Bermúdez dio claras muestras de mantener en algunos casos y hasta de profundizar las reformas del plan Inca de Velasco. Pero la presión mediática de los grupos económicos, la crisis que empezó a vivirse desde ese año, hizo que para octubre de 1975 empiece a girar y a desmantelar lo que se había actuado hasta ese entonces. Cabe mencionar que el plan Tupac Amaro no era necesariamente un plan de gobierno, podríamos llamarlo hasta una hoja de ruta para salvar la situación siguiendo las recomendaciones de un grupo de civiles que aprovecharon la incapacidad gubernamental de los nuevos militares y que tomaron ministerios como el de Economía y Finanzas acercándose al Fondo Monetario Internacional. Para 1976, el socialismo como discurso había caído y se fueron generando además nuevos escenarios y un acercamiento claro a la política norteamericana. Además, la criminalización de las protestas, la represión brutal sobre los manifestantes, los toques de queda, se encargaron de mantener a raya a la población que sufría los estragos de la crisis que mencionábamos desde el año 75. El 25 de noviembre de 1975 nacía el Plan Cóndor a manos de los líderes del Servicio de Inteligencia de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay. Un año después se entraría a Brasil. Con el objetivo de secuestrar, torturar y ejecutar a los opositores a los gobiernos dictatoriales de estos países. Se calculan en unos 50.000 ejecutados, 400.000 detenidos y pese a que Perú no formaba parte formalmente, apoyó en la captura y entrega de montoneros argentinos que estaban exiliados aquel hito. Políticos como Javier Díaz Canseco, Hugo Blanco, Genaro Ledesma, Ricardo Letts y otros 12 líderes sindicales fueron entregados a militares argentinos en Jujuy. La desclasificación de esta información secreta a manos de la CIA hecha por Wikileaks en el año 2012 nos dio luces sobre lo que venía ocurriendo hasta ese entonces. La verdad es que se sabían a medias. Para el 2019, la justicia italiana condenó a cadena perpetua a Francisco Morales Bermúdez y a los políticos que lo acompañaron en aquel entonces por la desaparición y asesinato de 23 ciudadanos italianos. Fueron años de terror a manos del gobierno militar que había entrando en componendas con los servicios de inteligencia militar de los países que habíamos mencionado. El paro del 9 de julio de 1977 fue el más violento y contundente contra el gobierno militar. La CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, se encargó de congregar a las fuerzas laborales que se opusieron al gobierno militar y que mantuvieron en vilo a la ciudad de Lima por primera vez en toda su historia republicana. Todo paralizado al interior del país, en las principales ciudades del Perú. La situación fue similar y contundente además. El rechazo al gobierno militar era evidente. Los militares, como respuesta, declararon el estado de emergencia, deportaron a los opositores, desaparecieron a algunos líderes sindicales de este entonces. Y para agosto de 1977, el presidente Morelos, no tuvo más salida que anunciar el fin del régimen y presentar el cronograma de trabajo para el tránsito hacia la democracia. Se nos venía una asamblea constituyente y las elecciones de 1980. Pese a ello, la represión continuó. Se despidieron a más de 5.000 trabajadores. Se produjeron desapariciones, como había mencionado. Se acusó de subversivos a los huelguistas. Termino que es muy usual en aquel entonces para confrontar a aquellos que estaban contra el gobierno. Para el 4 de octubre de 1977, se convocaba a la Asamblea Constituyente, que daría una nueva carta magna, la que reempresaba la de 1933, y que abría las puertas a las elecciones presidenciales. 1978 fue un año crucial para el gobierno militar. Las huelgas fueron en aumento, CIDER Perú, la CGTP, el sector salud, los trabajadores ferroviarios. Pero la más contundente fue la huelga indefinida del SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, que empezó en mayo de ese año y que duró 81 días. Es decir, 81 días en huelga magisterial. Casi se pierde el año. Fue la más larga de toda la huelga, la más recordada del SUTEP, logrando al final de esta huelga el nombramiento de 20.000 maestros que solo estaban como contratados y obviamente la reconquista de la democracia, que era lo que se estaba buscando en ese momento. Ese mismo año, el ingreso al Ministerio de Economía del Civil, Javier Silva Ruete, para renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, marcaba un paso acelerado a este retorno a la democracia y acercamiento a la oligarquía. Se estableció una nueva alianza con la burguesía limeña que le permitió lavarse la cara a algunos partidos políticos de ese entonces y que tendrían un papel preponderante en la Asamblea Constituyente y en las elecciones de 1980. Nada era gratis en ese momento. Pero este mismo acercamiento y estas alianzas entre las agrupaciones cancelaban cualquier posibilidad de reformas sustanciales en beneficio de la población que seguía esperando los cambios que los llevaran a una mejor condición de vida. La Asamblea Constituyente tenía como tarea exclusiva la promulgación de una nueva Constitución, una nueva Carta Magna. La abstención de acción popular, la criminalización y persecución de la izquierda, los deportados, los perseguidos, hicieron que fuera una campaña totalmente desigual, manejada al gusto de los interesados. La Asamblea terminó instalándose el 28 de julio de 1978 en medio de protestas sociales, presión del gobierno para que no se vayan a salir de sus funciones y el APRA obtuvo un respaldo significativo en este ajuste electoral. Por eso es que logró presidir las juntas preparatorias y luego Víctor Raúl Haya de la Torre presidió esta Asamblea Constituyente. Su estado de salud no le permitió terminar el trabajo y fue don Luis Alberto Sánchez, una de las últimas luminarias que ha tenido nuestro país, quien dirigió esta Asamblea. La Constitución se terminó en 1979 y fue llevada a palacio de gobierno y aquí lo curioso es que don Francisco Morel Bermúdez se negó a firmarla y es que firmarla significaba el fin de su régimen, así que la devolvió sin firmar y recién entraría en vigor el 28 de julio de 1980 con la proclamación del arquitecto Fernando Belaúndeterri quien ganaría las elecciones de ese año. Las elecciones de 1980 fueron convocadas por el gobierno militar el 30 de julio de 1979. Estas se realizaron el 18 de mayo de 1980. Las izquierdas nunca terminaron de consolidarse, se mantuvieron fragmentadas, las fisuras al interior del APRA se hicieron evidentes y solo ayudaron a consumar la victoria del arquitecto Fernando Belaúndeterri y de Acción Popular. Un día antes de estas elecciones, es decir, el sábado 17 de mayo de 1980 en Chuschi, Ayacucho, un grupo de militantes del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso tomaban por asalto las instalaciones donde se guardaban las ánforas y el material electoral que fue completamente destruido. Formalmente, estaban declarándole la guerra al Estado peruano y a sus ciudadanos. Al día siguiente, el 18 de mayo, en las elecciones generales, tuvimos candidatos apoyados por narcotraficantes. Empezaban años de terror y de miseria que veremos en la siguiente entrega. El descontento popular, las políticas represivas y las medidas contra el crecimiento y desarrollo de todos los peruanos sirvieron de caldo de cultivo para los años de terror que vivimos quienes nacimos entre la década del 70 y el 80. A manera de balance, diré que los 12 años de gobierno militar hicieron madurar políticamente a los peruanos. La ampliación de la ciudadanía a partir de los 18 años, sin restricción alguna, la consolidación sindical, gremial, comunal, nos mostraban una luz de esperanza en la construcción de esta ciudadanía. Yo crecí en esa década, vi cómo mis abuelos analfabetos se involucraron en la vida política, vi cómo los vecinos del barrio promovían participación a través de la Izquierda Unida, del APRA, que eran las agrupaciones más fuertes, más sólidas de ese entonces. Sin embargo, lamentablemente, la década del 80 tenía nuevas lecciones para nosotros. Recuerda, si la historia se repite es porque no hemos aprovechado sus lecciones. Te espero, como cada viernes, en mi canal. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!